Bienvenidos al Club de TICBA, un programa para todos los niños. El Club de TICBA, por Unión Radio. Esto es... ¡El Club de TICBA! ¡Bienvenidos a todos a través de Unión Radio para todos nuestros amiguitos que nos acompañan este día! Hablando con Jesús Andreita, ¿qué te parece si pedimos la presencia de Jesús en nuestro programa? Me parece, TICBA. Muy bien, amiguitos. Juntando nuestras manitas y cerrando nuestros ojitos para orar. Querido Padre, te agradecemos por otro día más. Te agradecemos por este momento tan especial. Pedimos la compañía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Y ahora, TICBA Ricitas. Amiguitos, ¿qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Cómo estás? Este es el versículo de la semana. Hoy queremos compartir nuestro tesoro bíblico con todos ustedes y se encuentra en... Juan 14, 26. Muy bien. Y dice así. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y también les recordará todo lo que les he enseñado. Aprendamos con TICBA Amiguito y amiguita, ¿sabes? En Cantares 310 dice, soy objeto de sus ataques. Soy el blanco de sus flechas. Como animal feroz, uy, me vigila. Esperando el momento de atacarme. Me obliga a apartarme del camino para que no pueda defenderme. ¡Wow! ¿Sabes? El enemigo está siempre constantemente tirándote los dardos y sus flechas. Pero mira este ejemplo que te voy a dar. Aquí tengo una bolsita con agua. Y el agua es la función que tiene el Espíritu Santo. Mira lo que pasa cuando recibes los ataques del enemigo, pero tienes la presencia del Espíritu Santo. No pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque Él suple tus necesidades. Mira eso. ¿No es maravilloso saber que cuando tienes al Espíritu Santo, las pruebas se hacen mucho más livianas? Amiguito, es hora de confiar en el Señor y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos llene de su Espíritu Santo. La historia de la semana con TICBA ¿Qué haces, Andreita? Hace muchísimo calor hoy, TICBA. ¡Claro! Quería refrescarme. ¡Uy, sí! Es demasiado el calor. Ajá. Ay, pero ¿sabes? Al sentir el viento de tu ventilador me recuerda y me hace pensar acerca del Espíritu Santo. ¡Mmm! ¡Ay! ¿Me explicas eso, TICBA? ¡Claro! Mira, Andreita, el viento lo siento en mi piel. Ajá. ¡Me refresca! ¡Sí! ¡Hasta mueve tu cabello! ¡Ah! Pero aún cuando está moviendo tu cabello no lo vemos. Así es el Espíritu Santo. Cuando nos sentimos tristes y oramos a Dios en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo viene a consolarnos. Nos hace sentir su paz. ¡Ay, qué maravillosa! Y en momentos especiales hasta nos hace sentir una sensación muy linda en nuestro corazón. Nos llena de gozo y eso es sentirse uno contento a pesar de la situación en la que uno puede estar pasando. Puede que la situación, amiguito y amiguita, no cambie, pero podemos sentirnos muy tranquilos. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo. ¡Es increíble, Tikpa! ¡Qué bueno saber que el Espíritu Santo está con nosotros siempre! ¡Claro! Que cuando más lo necesitamos, con una oración cortita, lo podemos llamar. ¡Por supuesto! ¡Gracias, Tikpa! ¡Gracias, Tikpa! ¡Por compartir conmigo! Cada vez que sienta el viento en mi cabello, voy a recordar que el Espíritu Santo está conmigo siempre. ¡Maravilloso, Andreita! ¡Uf! Amiguitos, es maravilloso saber que no estamos solos. Estamos en compañía del Espíritu Santo hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¿Te gustaría orar ahora conmigo? ¡Muy bien! Juntando nuestras manitas y cerrando tus ojitos. ¡Oremos! Padre, gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias por haber enviado al Espíritu Santo a acompañarnos hasta el último día de este mundo. Te lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. ¡Amén! Notitas para recordar Y estas son las notitas para recordar. Número 1 El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, es una persona de la Deidad. Número 2 El Espíritu Santo nos enseña, nos ayuda a ver nuestras faltas y nos ayuda a hacer nuestra parte en la obra de Dios. Número 3 El Espíritu Santo está listo para ayudarte a ti, ayudarme a mí tan pronto como lo necesitemos. Lo que tienes que hacer es pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé una porción del Espíritu Santo. Y estas fueron las notitas para recordar. Y bien, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides, te esperamos nuevamente a las 3.30 hora centro. ¡Hasta la próxima! Esto fue El Club de TICBA por Unión Radio Un programa para todos los niños Hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!